¡Que viva el carnaval! ¡Que viva la ranquilla! ¡Que viva la maribunda! ¡Que viva los carnavales! ¡Que viva! ¡Que viva! Ha llegado el carnaval Todo el mundo está contento Las comparsas y las reinas Dominando con su centro La fiesta de la alegría Marimón, damico y gato Donde todo el mundo baila La cumbia y el carabato La fiesta de la alegría Marimón, damico y gato Donde todo el mundo baila La cumbia y el carabato ¡Fuí! ¡Fupe! ¡Así! ¡Auah! ¡Activa la esquina! ¡Fuí! ¡Fuí! Vamos todos a gozar la fiesta del carnaval Y yo me disfrazaré con mi cabeza pelada Y yo me disfrazaré con mi cabeza pelada ¡Viva Junior! ¡Viva! ¡Viva la cabeza pelada! ¡Ale! ¡La marimón, damico y gato! ¡Viva! ¡Todo el mundo! ¡Viva! ¡Sí! Vamos todos a gozar la fiesta del carnaval Y yo me disfrazaré con mi cabeza pelada Y yo me disfrazaré con mi cabeza pelada ¡Juglio! ¡El hombre de los pezones! ¡Juglio!